Muy buenas Formuleros, ¿habéis flipado con la emisión del noveno capítulo de Pulsaciones? No os podéis perder cómo se grabó la explosión. ¡Venga, atentos! ¡Cinco! ¡Y acción! Cuéntanos, ¿cómo os preparáis para este tipo de rodajes? Conlleva mucha infraestructura, solo se hace una toma, la explosión, tenemos que buscar un coche doble que podamos explosionar, entonces hay que medir bastante para hacer la toma única. ¡Cinco! ¡Uno, dos, tres! Bueno, acabamos de vivir un capítulo emocionante con la explosión, ¿cómo se vive un día de rodaje de este tipo de mundo? Pues esta es una serie curiosa porque va en un crescendo continuo. Es una serie que arranca con una premisa que ya todos conocemos, pero que poco a poco se va complicando, se va complicando más, es imbricada, hay que ir siguiéndola. Y luego, en los últimos dos capítulos, el 9 y el 10, siempre los pensamos desde una cuenta atrás, como un reloj, el tic-tac de un reloj que está sonando y eso obliga a los personajes a comportarse de una manera concreta. Y esto nos lleva a situaciones como lo que acabamos de ver ahora, a un callejón, a un aparente callejón sin salida y así es como abrimos el capítulo 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!